En las cuarenta horas, que no puedo ni mirar, que me quedo en un beso, por completo, que haces que yo me conozco, mi universo para leo, que aún me cuando brindaré, que me quiero, que me quiero, mi universo para leo. Para mí, yo, conmigo, 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 conmigo. Gracias por ver.